No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo De a role plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado Que maldita no va Alcorro F-F-Ru Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillado F-F-F-Ru No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás noеловa Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo F*** 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 Vepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patillas en la discoteca Vepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patillas en la discoteca Desacatado Empatiao Dímelo Chino Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La East La Patilla y la vuel La Patilla y la vuel La Patilla y la vuel Me tienen en curazao Ay, patrie, 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 patrie Estamos encurasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Tomando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para ven y para esta pelea Almagota los dientes, la mura y la garganta Pasados de piquete en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, las para, las plantas 300 mil dólares por parry nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molesta Así como Pechuga, la Golden Blue, porque tú llevas tantas vidas Que tú quieres ese jet blue Tú eres como la Juca, mucho humi, poca nota Demagogo en la cara, se te nota Tú eres como la Juca, mucho humi, poca nota Patilla y la Wey 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 Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 a veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mece Que la debo ese adicto me crece Tu papá cambia hasta los intereses La nota se ha sonado, me tiene encurazao La pastilla y la voy siempre ando recetao Me reflachao, bien volao, mira me estibulao No me caigas atrás que voy acelerao Eso que no paso de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería que partidera Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco de men manda no me entiende Que a mi la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y la voy me tienen encurazao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Hace que la nota nunca se va Y no se falta nada Si estás tú Tú Estás pa' comerte Toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Hace que la nota nunca se va Y no se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente, que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, baby Tú Estás pa' comerte Toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No se falta nada si estás tú No se falta nada si estás tú Go ya Con los unibus Tú eres entertainment Con los sensei He's a nice guy Baby O O O ¡Suscríbete al canal! 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 Con trago en la mano le das hasta abajo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy 105,000, ay, señalen ponde estoy dinero hay En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dyson Salimos del condado, pídete pan yaqui La retro es de Chang, no estoy hablando yaqui Moviendo los pollos, no son Terry yaqui La cuenta dentro el yaqui Como Cardi le doy takitaki Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tose Coma regalo más que Santa Claus Yes, Lonely en check En the discotec Babys in the wind The table 25 en the check Ay, sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu ese Yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces Que yo más rodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichao un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te diablas Porque yo quiero ponerte en cuatro Y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje A 105 Fahrenheit Las cabinas botando humo con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson En los noventa con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play Ya no estamos en novela Prendí y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas pa' cali Y te me vayas en over Vamos a darle arrebatadito mami sin cover Pero ya ya Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nadie bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Rompe como daddy rompe Para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre, energética como el monster, me busco una querella por chocar con ese bumper, yeah. Cazuleando por Litu Reggie, por los santos con el palo Reddy, engrasado como churrasco de lesbian, con dos babies que son lesbian, yeah. En el cuello tengo una avalancha, las babies se mojan como palomino en una lancha. No se pegan ni con revancha, tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te manchas. Somos reales aquí no hay phantom, indica que te busco adentro el phantom. A todos los buitres los espanto, siempre riqui, como el conejo, yo estoy un santo, oh. Austin baby. Ay, a 105 Fahrenheit, dice que tranquila pero se la trae. Yo soy como el fly, hice temporada sin strike. Ella es chiquita pero me gusta su side. Cuando se quita el mahón, rebota como un balón, ey. Lo doy fumándome un blunt, ey. La monté en el jet, la movie siempre en play. Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay. Y no es con flay, pero soy su tiger. Ella tiene gastos, le doy como un driver. Por debajo el agua, sin coger el aire. Solo me dice Kylie, le llego a 105 baby driver. Baby suelta por naturaleza, se pone de rodilla, a mi bicho le reza. Le gustan los condones con sabor a fresa, pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa. Wow. Baby dale suave cuando baje. Cuando baje. Y yo quiero ver ese tatuaje. Ese tatuaje. Ese tatuaje, yeah. No trajo nada debajo el traje. No, 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 no. Y no es de jeans, es en el gaje. Young Kings, baby. Siguen subiendo los grados. Eso se ve que lo hizo Van Salgado. Y habla, pero tiene un booty sagrado. Wow. Y yo no soy Javi, pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales, más los panas están armados. Tú, tú, estás hecha. Me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' la vega a bellaquear en el venecha. No puedo enfrentearle ninguna, se pone necia. Después de que se los come, los bloquea y los desprecia y coge. Sol en el bote y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que aquí los subo. Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo. Un ángel en el derecho, el diablo en el sur. Yo quebo. Aunque tengan jebo, yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Louis Vuitton en cuero. Quiere que te arranque en ojo. Huele, bicho, griaco, el boy. De eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar el video y fotos. Mi cuarto parece un hotel. Le va a guardar la frisate como ese. Un palomín corriendo hay esquí. Eso es LPR, es obligable. Más que el Mickey. Dame las zonas de leyes de aquí. Toma hasta un hit. Después que les doy no se quieren ir. Como llegué a contacto. Por ese booty yo te juro que los gasto. Me quedé deep en el pasto. Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo el traje. Y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo el traje. Y no este jean es en el gaje. 105 Fahrenheit. Todas estas putas saben la que hay al carete. O encima del agua el jinete. Voy a darte bicho pa' romperte el billete. Estoy sin duda encima de mi cama una laguna. Bebé 12 es la vacuna en la calle de una fortuna. Partí bajo la luna. Hijo de puta de la cuna. Que si comete falla te la cobro una a una. Hoy yo quiero ver ese tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Baby yaca. Date dos callas y abre las patas. Destingo el tango hasta joderte las piñatas. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabor y colores. Del suelo sin mierda mueve las pompis. Ya quita encima de mi tu sigue jumping jumping. Brinca, monte fresquita. Por dios netas de posiciones que tu solicitas. Te cita, lo pone y tu grita. Nunca se quita. Estas soto hasta ver que tu ahí te palpita. Permita que yo sea el que te la lubrica. Incita, me llame una gratuita. Y veras como te salpica. Lali lali pop. Lali 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 pop. Lali lali pop 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 pop. Lali lali pop. Lali lali pop. Lali lali pop 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 pop. Chancho coliane mai. 105 barangai. De tu sabes lo que hay. Ya ya. Remix. 105 barangai. 105 barangai. Una visión. Tintana. Bebe. Yeah. Darán. Asking baby. Ja. Young kings baby. K-Bits. You're on the cloud. Uf. Dímelo que yo. No. Tintana. Mauro. I'm home. On the lab. No. Comero. Drawers. Estamos en curazao de flow, estamos pasao, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao, yo mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para, ven y párate a pelear, almohada los dientes, la mura y la garganta, pasao de piquete en la calle, nadie me aguanta, el hip es la bestia, la para, la planta, 300 mil dolores por party, nadie me aguanta, ruedas van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba, el llante que yo quiero tiene un helipuerto, arriba te molesta, así como pechuga la golden blue, porque tú llevas tanta vida y que tú quieres el jeep blue, tú eres como la hooka, mucho humo y poca nota, te magogo en la cara, se te nota, tú eres como la hooka, mucho humo y poca nota, te magogo en la cara, se te nota, meti ningun curazao, meti ningun curazao, ay pati, 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 ay La nota sazonado me tiene encurazao la pastilla y la voy siempre ando recetao Reflachao bien volao, mírame estibulao, no me caigas atrás que voy acelerao Eso que no paso de primera, tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera, acelera, acelería que partidera Si tu quieres te paso el blunt y tu lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco de men banda no me entiende Y a mi la nota me tiene hasta viendo duende A pastilla y la voy me tienen encurazao Pantilla y la wey 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 Pero que más pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que hoy, hoy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta, tengo este jodido y sin hacer deporte Nada más es que me importa, porque mi brujo la ansia cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú, papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud, que esa la conozco yo también Ahora no ando soltera para ti, no, ay, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche no dimos, ay, lo que esa noche no dimos No aporta lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, Mike, que la que hay, esa night te queda nice De tu clase ya pocas hay, ninguna cabe en tu size Saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Es personal, pa' novio no has nacido Tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido Que no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojer a tetra ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego ¡Gracias! 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 Se pone de rodilla, a mi bicho le reza. Le gustan los condones con sabor a fresa, pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero ver ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje y no es de jeans, es en el gaje. Siguen subiendo los grados, eso se ve que lo hizo Van Salgado. Diabla, pero tiene un booty sagrado. Y yo no soy Javi, pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales, más los panas están armados. Tú, tú estás hecha, me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' la vega, bellaquear en el venechan. No puedo enfrentearle, ninguna se pone necia. Después de que se los come, los bloquea y los desprecha. Y coge sol en el bote y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que aquí los subo. Hielo en el cuello, cabrón, yo no sudo. Un ángel en el derecho, el diablo en el sur de Yokevo. Aunque tenga ángel, yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Louis Vuitton en cuero. Quiero que te arranquen, oh, huele, bicho, gría, cuervo, easy money. De eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. En alguna no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar video y fotos. Mi cuarto parece un hotel, le va a huelar la frisa, te como ese. Un palomín corriendo a y esquí, eso es el PR, obligable, Michael Vicky. Dame la sana de ley, está aquí. Toma hasta un hit, después que les doy no se quieren ir. Como llegué a contacto, por ese booty yo te juro que lo gasto. Me quedé deep en el pasto y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en algaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en algaje. 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete. Yo encima del agua el inete, voy a darte bicho pa' romperte el billete. Estoy sin duda encima de mi cama una laguna. Debe no ser la vacuna, la caleta una fortuna. Pa' ti bajo la luna, hijo de puta de la cuna. Que si comete falla, te la cobro una a una. Hoy yo quiero verle ese tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Baby yaca, date dos cachas y abre las patas. Destingo el tango hasta joderte la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabores y colores. Durante el suelo sin mierda mueve la pompita, quita. Encima de mi tú sigues jumping, jumping. Brinca, monte fresquita. Collones, date posiciones que tú solicitas. Te cita, lo pone y tú gritas. Nunca se quita. Está soto hasta ver que tú aquí te palpitas. Permita que yo sea que te la lubrica. Incita, me llame una gratuita. Y verás como te salpica. Pap, lali, lali, pap, lali, 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 pap. Lali, lali, pap, 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 pap. Lali, lali, pap, lali, 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 pap. Lali, lali, pap, 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 pap. Chancho, coli, anemai, 105 Fahrenheit. Tú sabes lo que hay. Gaya Remix, 105 Fahrenheit. Una visión dentada, bebé, darán. Oscar, baby, Young Kings, baby, K-Bit. Durante el caos. Uff. Dime lo que o. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yeah, ja, ja, ja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!